Hace un rato me retiré esta Fight Serpent pero me tocó con un float que no me había agradado tanto Entonces dije, ya fue, la voy a vender Y voy a aprovechar las últimas horas que quedan del evento para abrir las cajas, conseguir unos puntos y retirarme algunos premios gratuitos ¡Hola amigos! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Como vieron ya no está la Fight Serpent en mi cuenta Vamos a abrir cajas, vamos a hacer batallas Recuerden que si ustedes quieren depositar en el skin club tienen el enlace en la descripción Depostando ese link tienen un 10% de bonus O sea que si venden por ejemplo su Fight Serpent a 1100 dólares que pueden depositar en skins Si quieren, si no depositar en dinero, en tarjeta, en cripto, tienen un montón de métodos de pago Pueden fijarse ustedes mismos Tienen un 10% de bonus, o sea que si depositan 1100 que vale su skin Te van a regalar 110 dólares solamente por hacerlo del enlace en la descripción Y aparte puede ganarte una de estas 3 increíbles skins que estamos sorteando por este mes de agosto El sorteo para la persona número 1 y el top de depositantes Dagas Marvel Fate Factory New con un valor de 200 dólares y con un flat de 0.06 Segundo lugar que podes ganar depositando de tan solo 1 o 2 dólares literal Con el mínimo ticket ya podes ganar esta skin Dagas Masacre también conocida como Slaughter Están en un estado de algo degastado en Free Tested y tienen un flat de 0.21 Y tercer lugar, premio Consuelo, si quieren digámosle que no está nada mal Dagas Damascus Steel de 100 dólares Están en un estado de Web War con un flat de 0.42 Estas van a ser las 3 skins que vamos a sortear en el mes de agosto El único requisito para participar es estar suscrito al canal Y depositar por lo menos un dólar desde los links de la descripción de Skin Club de este mes de agosto Como nos vemos recién quedan 10 horas para que finalice el evento Seguramente cuando ustedes lo estén viendo el evento ya haya finalizado Así que bueno, le vamos a dar una despedida a las cajas Que ya se las había dado pero le vamos a dar una redespedida Y vamos a ver si podemos conseguir algunas cositas gratis con los puntos que consigamos Quiero que sepan que yo voy a ir sin miedo Modo loco, 3 personas, 10 batallitas en total, 10 cajas 300 dólares de batalla Así que bueno, vamos a ver que tal, habíamos comenzado bien Pero nos acaba de europear 50 dólares De momento igual estamos todos bastante similar Nadie sobresaltó tanto, nadie se quedó muy abajo Así que de momento le diría que, hey, estamos todos por ahí Va a ser realista O sea, ninguno se aseguró nada Es la realidad Pueden sacar algo de uno de 100 ahora e irse Sí, completamente ¿Cómo lo puedo hacer este? Nadie, nadie saca nada, boludo Por favor Por favor, ¿podés sacar algo? Vos al menos Saca algo Ahí, pum No Toda la zona que hay 15 personas viendo esta batalla Que nadie saca absolutamente nada Que es una batalla de mierda Y yo no gané, ni en pedo Volví a poner modo loco Pero en este caso 2 vs 2 Así que a nosotros no nos tiene que salir nada Ni a mí, ni al bot Richie Y a ellos sí Por ejemplo, esa de Simog No sirve La compro Literal Por ejemplo Esta de Serigel La compro Es bienvenida Por ejemplo Estos guantes Los compro Por ejemplo Estos guantes Los compro Por ejemplo Y acá no te compro nada La Hellfire capaz Capaz Pero ¡Ah, ah, ah, ah! Y ese flip Sí Ese flip Lo compro De acá A la China Hermosa batalla Batalla de 560 dólares Que va a entrar dinero rico en nuestra billetera 700 Pensé que hubiera sido un poquito mejor Tuvo mal No 700 dólares Es mucho mejor que nada Voy a darle a la misma caja Pero voy a darle en este caso 5 Y modo normal Y 3 personas O sea, quiero que me lo vean y las cosas Y Nada Como hay 3 personas Que gane yo y listo Simple y sencillo Yo tengo que dar las cosas a mí Y somos todos felices Y de momento Soy Yo soy el peor Que le hería Pero bueno No es nada que Ay, esos guantes Esos guantes Algo que me den flip Como el que dio antes Matador Se me ríen ¿De qué se ríen? Son todos niveles Vos A comprar ayer a mí Che, perdí, perdí Mal, mal, mal Muy Yo sé que esta caja No es de nada Pero me gusta mucho Abrir la 100 mod under 2 De pocas personas Porque si le da algo A alguien Vale mucha plata Los cuantos de algo Esta caja Si no te da nada Estás tranquilo Pero A mí no le pongo nada a nadie ¿Sabes? Tengo que 5 dólares Cada apertura Es un montón de dinero Y me lo acaba de dar a mí Mirá Ahora le di a la última hora Y le dan un poquito Más o menos al segundo Eso le tenía que dar a otro Y puse modo loco ¿Por qué no puse modo loco? Amigo ¿Por qué no puse modo loco? ¿Por qué pongo modo loco? ¿Por qué pongo modo loco? ¿Por qué pongo modo loco? Loco estoy yo de la cabeza ¿Por qué se me ocurre poner modo loco? Si gano esta Me corono completamente 11 cajas De 35 dólares cada una También modo loco Y no me van a decir Vos estás Vos estás loco Así de un Sí, sí, sí Estaba perdida esta batalla No creo que Amigo Si le paga el segundo Guarda que si le paga el segundo Guarda Si le paga el segundo Permitime ilusionarme Pero también tiene que pagar Los otros dos de plica ¿No? Obviamente Y al segundo Guarda que todo Al botchina Casa Estanca La verdad tiene que jugar en el upgrade Me parece Bueno, al último ya le pago Tiene que pagar el segundo Literal Mientras le paga el segundo Algo Puedo dejará ganar Literal estoy Segundo yo ahora mismo O sea Ay, ahora me fui 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 Yo no jugué La suerte de mi lado Hoy Absolutamente Para nada Y me lo tenés Juegar en el upgrade Demasiado ¿Se imaginan Que arranco metiendo Un por 5 Como el otro día? Si no ponen a ver Ese video Vayan a verlo Seguramente tenga La tarjetita Por ahí Y empezamos Con el primer upgrade De la noche Si no me equivoco Habíamos comenzar Con un por 5 Algo parecido a esto No sé Vayan a verlo Tienen la tarjetita Seguro acá Al final del video No sé por qué Siento que lo da Como por el spawn O sea Si no tocas nada Siento que este lo da Ah El anterior Bueno Estoy en un Olín No, no estoy en un olín Voy a hacer dos tiradas Voy a hacer dos intentos Un poco locos Si van a ser un poco jugados No me voy a mentir Pero si salen Van a ser ricos 22% A ver Un chichito de 600 dólares ¡Patina! ¡Patina por favor! ¡Patina! ¡Sí! ¡Sí cabrón! ¡Bien, bien, bien, bien! Que acá no termina Que acá no termina Yo meto este Y me voy coronado Yo meto este Y me voy coronado Yo meto este Y me voy coronado Ahí Sam white image Carambit 46% Y va hermoso ¡Frenad! 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 ¡Mira como frena! ¡Frenad! ¡Frenad! ¡No! ¡Papetine freno amigo! ¡Papetine freno! ¡No lo puede ser! Pensé que me lo daba Por cuanto le ere No, no es una locura, este me lo voy a quedar, me lo voy a quedar. Casi un gradeo ese, no, es un montón, es un montón. Así, muy tranquilo. ¿Qué les enseñé yo el video pasado? Que no se les salga a la cabeza, no se me va a salir. Hasta acá llegamos. Ustedes intenten pisar un poco más el freno, así que les queda Lucreel y no lo pierden como yo. Por lo menos no me estoy con la mano vacía. Vamos a ser realistas, ¿eh? No estaban en cuchillito. Lo que sí está mal es que no les like al video, así que denle like, quédense al canal, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. Adiós.